Hay un pasaje bíblico que me gusta mucho a mí que se llama el ciego de Bethsaida. El ciego de Bethsaida era un ciego que nació sin ser ciego, perdió la vista. Esa persona se encontraba fuera de una sinagoga pidiendo dinero. Estaba en el piso y pidía dinero. Imagínate cómo va a vivir una persona que estaba ciego. Físicamente, ¿cómo estaba? Pues no estaba bien. El pelo largo, barba, la ropa sucia, pidiendo dinero. Pero él no había nacido ciego de nacimiento. Perdió la vista. Entonces, alguien escuchó que Jesús iba a pasar por ahí. ¿Cuál Jesús? Pues el de Nazaret. El que resucitaba a los muertos. El que le dio la vista a los ciegos. El que resucitó a Lázaro. Pero si Jesús pudo resucitar a Lázaro, chingado, ¿cómo no le va a la vista al ciego de Bethsaida? Y dicen que agarraron al ciego de la mano y lo llevaron con Jesús. El ciego no quería ir por su propia voluntad, güey. Porque dice que lo agarraron de la mano y lo llevaron. No quería ir. El ciego ya estaba acostumbrado a vivir pidiendo dinero, sin ver. Ya estaba acostumbrado a unas monedas. ¿Ok? Entonces, el ciego fue con Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Lo sacó de la ciudad. Ya que estaban allá afuera, agarra en la tierra, escupe, le ponen los ojos. Le dice, lávate la cara. Ya que se lava la cara, le dice, ¿ves? Pues veo a las personas como si fueran árboles. Ok, todavía no estás listo. Vuelve a hacer la misma dinámica, agarra tierra. Chimosca. Agarra tierra. ¿Cómo se llama? Le pone los ojos, le dice, lávate la cara. Y le dice, ¿ya ves? Ya veo. Jesús solamente le dio una encomienda al ciego de Bethsaida. ¿Cuál era? ¿Alguien me puede decir cuál era? Los escucho. Nada más. No le dijo, haz una manda. No le dijo, betincado. No le dijo, hazte hermano, hazte aleluya, hazte cristiano. No, no, le dijo, no regreses más para Bethsaida. Y algo así era muy similar lo que había pasado con nosotros, güey. Nosotros no nacimos siendo adictos, aunque el programa dice que tenemos una enfermedad que es progresiva, inmortal y que no tiene cura conocida. Pero no nacimos con esa enfermedad. Adquirimos una enfermedad que se volvió crónica, sí. Sí, pero no nacimos siendo ciegos. Como, como el ciego fue sacado de la ciudad, como a nosotros, tuvieron que ir por nosotros a nuestra casa. Llegó la voladora, nos agarraban en contra de nuestra voluntad y nos llevaron a un lugar alejado de Bethsaida, fuera de Bethsaida. Porque difícilmente el milagro iba a ocurrir dentro de Bethsaida. Difícilmente nosotros íbamos a dejar de consumir en nuestra propia casa, en nuestra zona de confort. Difícilmente iba a ocurrir ello. Entonces nos tuvieron que sacar de Bethsaida para que Jesús hiciera el milagro. Ahora, la primera dinámica que hizo fue que puso tierra, se lo puso en los ojos y le preguntó que miraba, que si cómo miraba. ¿Y qué le dijo? Miro a las personas como si fueran árboles. Eso pasa cuando tienes tres, cuatro meses dentro del internado. Ya ves, pero no ves. Como, como el meme, ¿no? Que decía, pasé bien loco por un retén. Hice como que pasé, pero no pasé. Como que volteé, pero no volteé. No sé, chingada madre, pero ahí estaban. Algo así pasa con nosotros cuando tenemos tres, cuatro meses dentro del internado. Ya veo, pero no veo bien. Ya físicamente, ya recoblé mi físico. Ya físicamente me veo bien, pero neurológicamente todavía no hay una buena producción de químicos. Todavía soy depresivo, todavía tengo deseos de venganza. Todavía estoy con la onda de a ver si puedo consumir cierta sustancia. Nada más motita, cristal no, fuchi, guácala, malo, es del diablo. Pero motita sí, una chevecí, no hay pedo. Veo, pero no veo bien. Hasta que sucede el milagro, hasta que recobro la vista completamente, llego a la conclusión que yo no tengo la capacidad de poder consumir con éxito. Yo no. A lo mejor tu primo sí, a lo mejor tu mamá se puede echar una cheve, a lo mejor tu papá puede pistear, pero yo no tengo la capacidad de poder consumir con éxito. ¿Y qué dice? Solamente no regreses más para Bethsaida, no regreses una vez más a tu primera dosis. Yo tenía 12 años sin drogarme, güey. Me metí en broncas. Me subí, fui para Guadalajara, porque en cuanto me peleaba con mi vieja yo arrancaba para Guadalajara. Me acuerdo que llegué al aeropuerto, mi hermana fue por mí. Tenía un chingo de problemas. Mi hermana fue por mí y mi cuñado. Fuimos a comer unos tacos y la gente que es del sur ya sabe que donde se venden cheve. Aquí no, aquí tienes que ir a un spenny, tienes que ir a un otto para agarrar cerveza. En el sur no, en el sur en cualquier taquería, en cualquier abarrote, te venden cheve. ¿Sí? Te venden cheve. Entonces me acuerdo que nos sentamos a comer y mi cuñado pidió una media, güey. Acá, bien curadita, güey. Una media clara, güey. Sudada, güey. La volteé, se tizó la boca, abuelada. Entonces, la volteo a ver y le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Le digo a mi hermana, tráigame una. Yo quiero una cheve. Y mi hermana voltea y me dice, ¿Moisés? Ah, no hay pedo. No la hagas de pedo, le dije. Me trae la cheve, me la ponen enfrente y dije, la verga. Me partí mi madre, güey, con 12 años. Hijo de tu chingada madre. Yo pensando que si consumía, pues, mis problemas se iban a calmar. No, güey. Y ahí en adelante, la completa locura. Volví a pistear, volví a pistear y consumí. Volví a consumir, güey. Y me di cuenta que en igual de que mis problemas se calmaran, todo fue peor, 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 peor. Hasta que terminé manejando en el carro, hablando por teléfono con mi vieja, diciéndote, ¡Cállate a la verga! 150 kilómetros por hora, güey, con ganas de agarrar a la pinche manejadora y voltearme, güey. A ese grado de locura. Porque yo era de las personas, güey, que yo me golpeaba. Yo me agarraba cuando me peleaba con mi vieja. ¡Pak, pak, pak! Me quedaba la cabeza, güey, hinchada, güey, llena de golpes. Locura total. Pero cuando yo volví a consumir, no volví a consumir para estar en esa situación. Yo volví a consumir pensando que la sustancia iba a minorar el dolor y que iba a poder escapar de mi realidad. Y me di cuenta que no fue así. Es por eso que se te recarga continuamente. Evita la primera dosis. El día de mañana que tú salgas del anexo, por más problemas que tengas, por más broncas que tengas, el hecho de consumir no te va a minorar ningún dolor. Al contrario, va a volver a abrir la herida y vas a volver muy rápidamente a volver a estar en ese estado psicótico en el cual estabas antes de llegar al centro. El llamado efecto vela. No el efecto de la vela metida. No, el efecto vela. Dicen que cuando tú compras una vela y la prendes y se consume, se consume, se consume, se consume y la apagas. Y esa vela la guardas y a los 10 años la sacas. ¿Va a estar nueva o va a estar donde quedó? Con nosotros es igual con la adicción, güey. Nosotros pensamos que si tenemos cierto tiempo de consumir, vamos a aprender o adquirir la capacidad de poder consumir con éxito cuando no va a ser de esa manera, cuando bien rápido, en un plazo bien corto, vamos a volver a tener esos estados psicóticos, esa realidad alterada y el comportamiento que teníamos como cuando estábamos antes de que nos internaran. Entonces, ¿para qué? ¿Qué necesidad tengo, güey? Si estando bien, si estando ubicado en tiempo, lugar y espacio, llegan a mi mente pensamientos que están pa' la chingada. Ahora imagínate estando loco y me doy cuenta que no nada más soy yo, que el día de hoy hay personas que están esperando que yo cambie. Gente que no decidió estar conmigo como mis hijos. A lo mejor tu esposa, güey, la vieja pendeja te agarró a ti y mucha gente le dijo no andes con él, te va a ir mal y ella se aferró y ella pensando y creyendo que su amor le iba a cambiar. Con los arcos. Pero tus hijos, güey, personas que tuvieron la mala fortuna de que su papá sea un pinche alcohólico, sea un adicto, ellos no merecen esa vida, güey. Y a veces nosotros estamos escapando de nuestra realidad, estamos esperando que la vida sea condescendiente con nosotros porque en nuestra infancia y nuestra adolescencia tuvimos algún suceso traumático, algún desprecio, algún toque insano, algo que produjo en nosotros ese sentido de deuda de la vida hacia nosotros pensando que la vida me va a pagar y que la vida va a ser condescendiente conmigo porque yo sufrí. Y me doy cuenta que pasan los años, pasa el tiempo y llegaron nuevas personas personas a mi vida, personas en las cuales no tienen la culpa, güey, de lo que yo vivía en mi infancia y en mi adolescencia y me las estoy llevando entre las patas. Una esposa, unos hijos, unos cuñados, unos suegros, personas que no tienen la culpa de lo que yo vivía en mi adolescencia, no tienen la culpa que yo tuve un padre alcohólico, que tuve una madre religiosa, que tuve sucesos traumáticos en mi infancia, pero están llevando las consecuencias. El hecho de que tú estés internado, güey, a lo mejor tú dices chingada madre, porque estoy aquí, no es justo, güey, para tus hijos sí es justo, que tus hijos el día de hoy están diciendo estar con su padre, que tus hijos el día de hoy están deseando estar con papá porque ellos no entienden que tú estás enfermo, ellos anhelan, güey, que juegues con ellos, que los lleves al McDonald's, que les dediques tiempo, cabrón, que dejes de pensar que el mundo gira a tu alrededor, dejes de creerte la punta de la flecha de la lanza y dejes de quitarte esa indumentaria de la víctima, del pobrecito de mí, de nadie me quiere y empiezas a dar algo a las personas que están esperando lo mejor de ti. es egoísta, güey, pensar que yo creo, pensar que yo tengo la capacidad de poder consumir, por eso dice el programa que tenemos que manejar una humildad y a veces tenemos como esa falsidad de la humildad, relacionamos la humildad con la señora que vive en una casa pobre y que no tiene nada que comer, eso es pobreza, güey, no es humildad, la humildad es la capacidad que tenemos los seres humanos para reconocer mis debilidades y mis fortalezas y si el día de hoy yo entiendo que tengo una debilidad hacia las adicciones que yo no las puedo consumir porque me parten mi madre, reconozco que yo no puedo consumir con éxito y en la medida en que yo reconozco que esto que yo estoy viviendo es lo que yo me merezco, es lo que estoy levantando la cosecha, soy humilde, una persona humilde reconoce, güey, que lo que está viviendo es por su bien aunque no esté a gusto, una persona humilde reconoce que se tiene que dejar guiar por su familia, una persona que es humilde reconoce que sus mejores decisiones lo han llevado a fracasar en la vida, una persona que es humilde se deja guiar, güey, no, es decir, soy humilde porque me trajeron cinco tacos de machaca y repartí ocho, no eres pendejo, güey, cómetelos tú, güey, y reparte dos y cómete ocho, eso no es humildad, humildad es decir, estoy aquí, no mames, humildad, estoy aquí porque tengo que estar aquí, no me gusta estar aquí, pero ahorita es mi tiempo estar en este lugar y voy a dar lo mejor, voy a dejar de maldecir mi desierto, al contrario, voy a bendecir día tras día las situaciones que estoy viviendo porque mucho tiempo he maldecido, mucho tiempo he odiado, he estado con resentimiento y el resultado no ha sido agradable, le cambio la fórmula, le meto una variación y me doy cuenta que existen altas posibilidades de que el resultado sea otro, pruebe, saliendo va a estar panda, pero si otros pendejos han podido, ¿por qué tú no? si otra gente ha podido tener éxito, si otra gente ha podido dejar de consumir, si otra gente ha podido cambiar su historia, si otra gente se ha podido convertir en un orgullo para su familia, en un buen padre, en un esposo aceptable, ¿sí? en un buen hijo, ¿por qué ustedes el día de hoy no van a poder? ¿por qué? díganme qué tengo que hacer, ¿sí? toda la carne en el asador, güey, pero el rollo empieza de aquí, entonces, tengo que sacar mi mejor versión, te aplaudan o no te aplaudan, te feliciten o no te feliciten, tú todos los días te tienes que levantar en las mañanas, mirarte al espejo y decirte, lo tienes que lograr, la tienes que cuajar, la tienes que hacerte, lo mereces, tiene que haber un cambio potencial en tu vida, tienen que volver los sueños hacia nosotros, güey, porque habíamos perdido la capacidad hasta de soñar, nuestra mente solamente giraba en consumir y conseguir más resentimiento, odio, maldad, venganza, ¿sí? estaba en esa sinergia, güey, entonces, tengo que salirme y empezar a caminar entendiendo que el camino no va a ser fácil, pero lo tengo que lograr, lo tengo que hacer y voy a emular a lo que otras personas les funcionó, voy a hacer lo que otras personas le hicieron para poder conseguirlo y me doy cuenta que pues existen altas posibilidades de que yo también lo pueda conseguir, salivale, revés, pues yo deseo que yo les bendiga, no sé si haya preguntas, respuestas, preguntas, los escucho, soy todo oídoso. Más o menos la pregunta es